Frente a ese boulevard junto en la esquina y un hotel Reconocí aquel lugar donde yo te aprendí a querer El número 53, veo que ahora celebras con él Los 14 de febrero donde bauticé tu piel y luces bien Te ves tan bien, quién soy yo para decirte si aún te pienso como ayer Si las noches siguen tristes y amargas como la hiel Mírate con él, que bien te queda tu nuevo papel Y pedí tu vino favorito y lloré como dos horas en el mismo sitio Viendo como te enamoras pero de otro tipo Este corazón me implora que te necesito Y me lo dice a gritos y estoy brindando en este antropo lo nuestro Un San Valentín borracho por supuesto Borrando y escribiéndote otro texto No sé si lo envío o no porque estoy Brindando en este antropo lo nuestro Un San Valentín borracho por supuesto Tratando de encajar todo en su puesto Sé que lo merezco pero Quiero explicaciones, quiero que me perdones Puedo borrar tu nombre pero te pienso de nuevo y luego No hay quien me tome en serio, quise intentarlo pero Nadie me mira como miran esos ojos negros Cambiaste el pelo, subiste el vuelo Te veo más viva, te luce el cielo Combina con tu melanina Con mi desvelo, con la forma en la que caminas Con tu sosiego el amor es ciego Pero yo lo vi todo y no hayo el modo De no sentirme solo De decirte al oído que aún añoro Tragarme tus mentiras como un bobo Hacer de la bebida la puerta de salida en este lodo Mientras estoy brindando en este antropo lo nuestro Un San Valentín borracho por supuesto Borrando y escribiéndote otro texto No sé si lo envío o no Porque estoy brindando en este antropo lo nuestro Un San Valentín borracho por supuesto Tratando de encajar todo en su puesto Venta a ese boulevard junto en la esquina Y un hotel reconocí aquel lugar Donde yo te aprendí a querer Pero yo te vi con él Pero yo te vi con él Y você jars de siquiera un cliente Esまた la receta en el mundo Te emoción que hué Pero yo te r Pergunte, pergunte, pergunte